¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Claudia Patricia, este bonito homenaje a parte de tus hijos y tu esposo hoy 10 de enero. Esperamos que lo disfrutes al son de Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Ajel de mis amores ya no me hagas padecer! ¡Ajel de mis amores ya no me hagas padecer! ¡Ajel de mis amores ya no me hagas padecer! ¡Y échale! ¡Ajel de mis amores ya no me hagas padecer! ¡Ajel de mis amores ya no me hagas padecer! Y ese aplauso que se escuche bonito. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Claudia! De parte de tu esposo y tus hijos, esta serenata. ¡Difrútala! Sonamos con el Happy Birthday Nos van a acompañar con las palmas arriba Todos vamos Y las palmas arriba Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday para Claudia Happy Birthday to you Que los cumplas Feliz Que ayer vas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el adiós Que Dios te bendiga Que cumplas muchos años Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que cumplas muchos años Que Dios te bendiga Y las palmitas suerte Chac, chac, chac Hay vamos a tolari una canción A que cantemos Vamos a tener tol en emoción Y sus cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que la felicitamos Conviendo mucho su paz, con la virgen cantina y cuida, que de mi parte nada en la vida me van a estar así, señor. Y que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Que los cumplan feliz muy feliz, que los amistades llegamos aquí, para compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la virgen te cuide, te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones, y que cumplan muchísimos años más. ¡Ese aplauso bonito! Bueno, y seguimos con canciones. Eso, aunque no sea mayo. Soy de Inglaterra, muchachos, pongan el alma a este gallo, para cantarle a mi madre. Yo no necesito oraciones de mayor. De siete, madre, que le traigo serenata, traigo el sentido de emoción en el corazón. Ay, Claudia, linda, por favor, abri la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Y las manos fuertes, vamos, vamos. Vengo a decirle, que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida. Madrecita querida, madrecita querida, despiéntese. Quiero llenarla de besos y de flores, amo de mis amores y de mis alegrías. No necesito que venga el mes de mayo, yo quiero demostrarle, mi amor, todos los días. Quiero velitos, clamor y perfumados, que alegría, en tu corazón las pongo, cual linda madrecita mía. Como dicen, cuídanos con cariño, en tu pecho y madrecita linda. Yo te los prendo con amor, en este grande azoteo. Te sembra un soporte bonito para la reina de este niño, creo que sí. Vamos con este homenaje para ti. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no encuentro las palabras ni ven en su rima o prosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa, la vida que me pueda quedar. Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido. Gracias al cielo, y me acuerdo a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí. No sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sentí me muero, si estás lejos. No sabes una cosa, sabes una cosa. Gracias al cielo, y me acuerdo a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí. Gracias al cielo, y me acuerdo a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí. Gracias al cielo, y me acuerdo a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí. Gracias al cielo, y me acuerdo a las estrellas, lo bonito que sentí, lo Bead SUS Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más cerca Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar y sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talisma Y aún recuerdo esa rutina De gozar y cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secreto Salva en todos los lados Y deja fuera nuestros días Vuelve, quiero, estoy contigo Vuelve, quiero, estoy contigo Que robar el valor a mí El aplauso Y aún recuerdo esa rutina Y aún recuerdo esa rutina Vuelve, quiero, estoy contigo Vuelve, quiero, estoy contigo Que robar el valor a mí Vuelve, quiero, estoy contigo 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 Vuelve, quiero, soy contigo Tanta, la tira El malo chiloco quiere bailar El malo chiloco quiere bailar Quiero bailar Quiero bailar pero no la deja Quiere bailar pero no la deja Y las palmas de arriba Ay, Claudia, ¿sabes algo? Yo me traes un poco loco Un poquititito loco Y estoy adivinando Dijilisima cuando ya siento Y se levantó Un poco loco Ven y seguimos con el siguiente Zapateo Mexicano Nos van a acompañar fuerte con las palmas Y las palmas fuertes, vamos Y así estoy celebrando Que me voy a dar un poco Un poco Y el aplauso Un aplauso para el mariachi Gracias nuevamente para ti Feliz cumpleaños Recibe ese bonito detalle Antes de irnos Una última canción para la familia Camino Y un pulmón para el cantante Va Camino Camino De la infancia De la infancia Ahora que nos depara Sus cuidados Mientras manos tejen La distancia Y se levantó Y se levantó A los años juveniles El mundo Los amigos El colegio El alma Ya define Sus perfiles Sus perfiles Y empieza el corazón De nuevo Por el mal Por mi sueño Trata con mi caramidad Las mieles El primer amor El alma Ya quiere volar Y por la canción Selece Que la vida De la vida Son la esencia De la vida Ni el tiempo Ni el tiempo Ni la vida Me hago con los ojos Todos Luchando por el ideal Hoy vamos Y te voy Te enfoqué Que se te abandó Gracias Porque no va De camino Un hombre Lujero Y después De la esperanza Los mares De la unión Que a Dios Lo bendito Para alegrarnos Hoy Con su presencia A quien se quiere Más Somos los hijos Son la promesión De la existencia Y después Los esfuerzos Y los esperos Para que no les falte Nunca Nunca Nada Para que cuando Crescan Lleguen lejos Y pueden alcanzar Esa felicidad Para nada Con su presencia Para Algunos Crescadios El frío En el cielo Vuelvemos Con su presencia Amor mío Que terminó Como el lípido Adiós Se llegó La fe Estás Conmigo ¿Ese aplauso bonito? Gracias Les acaban Nos despedimos Seguimos en redes sociales Por el video Chico Y Primera clase Hasta la próxima canción Que la sigan pasando A ver Chico Primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Ya llegó Primera clase Venimos a celebrar Con familiares Y amigos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar